Hola, bienvenido a RUNA, la herramienta digital más amigable y confiable para gestionar la nómina y los empleados sin complicaciones. Con RUNA puedes gestionar y pagar la nómina de todos tus empleados de manera automática. RUNA hace los cálculos por ti. El sistema se actualiza online, en tiempo real, con todos los indicadores financieros y fórmulas legales actuales. Así, evitarás cualquier error o inconsistencia. También cuenta con todas las nóminas históricas, extraordinarias y cualquier movimiento de los empleados para efectos de auditoría. RUNA centraliza toda la información que necesitas de tus empleados, como su información básica y de contacto, detalles sobre el tipo de empleo, área y puesto, información bancaria del empleado, deducciones y los recibos de cada pago, sus documentos importantes en digital y su cardex, donde encontrarás todos los movimientos de puesto y sueldo. Con RUNA tendrás un control centralizado de todas las solicitudes de vacaciones, incapacidades, horas extra, faltas y otras incidencias. Desde aquí, tú podrás aceptar o rechazar cualquier evento solicitado por tus empleados de manera rápida. RUNA cuenta con un centro de reportes visuales que podrás consultar cuando necesites información sobre el proceso de nómina. Estos reportes también los puedes descargar a tu computadora, las veces que quieras, en archivo Excel o PDF. RUNA cuenta con accesos especiales para tus empleados. Desde aquí, ellos podrán recibir sus recibos de nómina y solicitar vacaciones, incapacidades y otras incidencias. En RUNA encontrarás diferentes servicios para tu empresa y tus empleados, por un descuento especial, como Rappi, Cabify, Amazon y G Suite. Ahora ya sabes, cámbiate a RUNA, la herramienta de recursos humanos y nómina más simple de todos.